El Argentina-Brasil de este martes por las eliminatorias a Qatar 2022 es uno de los duelos más atractivos de esta fecha FIFA a nivel mundial. El encuentro, por primera vez en mucho tiempo, no se jugará en Buenos Aires, sino que será en la provincia de San Juan, y la gente muere por verlo. Como sucede siempre con la selección albiceleste, y más aún cuando sale de la capital del país, los fanáticos agotaron rápidamente las entradas. Pero encima esta vez, con el aforo todavía sin llegar al 100%, los 25.000 tickets disponibles quedaron muy cortos. La idea era que las boleterías se abrieran este lunes a las 9 de la mañana, pero desde el domingo por la tarde la gente comenzó a formar grandes filas que superaron los 5 kilómetros, por lo que la organización decidió casi sobre la medianoche adelantar el expendio de tickets. ¿Para qué? Como era de suponer, los hinchas desesperados por conseguir sus pases, derribaron las vallas y generaron disturbios y corridas en los que tuvo que interceder la policía. Eso sí, por suerte los hechos no pasaron a mayores, sino que se sumaron a un nuevo capítulo en las ya habituales y desorganizadas ventas de entradas a cargo de la AFA. Este martes, el estadio será un hervidero. La gente ya lo está haciendo notar en las calles de San Juan, una ciudad que está desbordada para ver a Lionel Messi y la escaloneta. Tanto que la capacidad hotelera ya está a tope y no hay lugar ni siquiera en los vuelos para llegar a la provincia. Una verdadera locura. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.